Hola amigos, Benedicto XVI recibió a una delegación del Congreso Mundial Judío. La conversación se concentró en el diálogo interreligioso y en el antisemitismo en varios países en Europa. En el encuentro privado con el Papa, Ronald Lauder, presidente de la Comisión, le dio las gracias por todo lo que ha hecho en favor del pueblo judío en las décadas pasadas. El representante judío pidió al Papa que interveniera ante las declaraciones antisemitas pronunciadas por el sacerdote polaco Tadeusz Rydis de la Estación Radiofónica de Polonia, Radio María. Además, exhortó al Papa a tomar medidas decididas contra quienes en la Iglesia quieran dañar la relación cercana y positiva que se da entre cristianos y judíos. También presentó al Papa iniciativas conjuntas sobre cuestiones de interés social en los países más pobres y subrayó la necesidad de colaborar para reforzar posteriormente la relación entre el pueblo judío y la Santa Sede. «Hemos experimentado progresos tan grandes en los últimos 40 años que debería ser posible trabajar todavía más cerca», dijo Lauder. Según el presidente de la institución, es también importante promover el diálogo con los países y los líderes musulmanes para asegurar un futuro pacífico. Ronald Lauder quiere ofrecer al Papa un acto en su honor con motivo de su próxima visita a Estados Unidos y el Papa, en principio, aceptó la invitación. Nada más, amigos. Te espero mañana en Dios Existe V.